Suéltame ya, lo quiero Quédate tranquila de una buena vez Suéltame ya, que mi hijo está llorando Suéltame Ven mi amor, ven, tranquilo, vámonos de aquí José, ¿qué pasa? ¿Por qué haces tanto ruido? Perdón señora, me dijeron que iban a trocar mi trompetita Si alguien venía A ver, a ver, no entiendo nada Explícame por favor Vamos mi amor, vámonos de aquí Ya no aguanto un día más Es el último día que yo trabajo aquí A ver Alexandra, cálmate ¿Qué pasa? Explícame, ¿cómo que es tu último día? Sí señora, yo ya no aguanto aquí Ya no recinto más Usted ha sido muy buena conmigo Pero ya no puedo estar aquí Yo me voy ¡Alexandra! Eso es mío Explícame, ¿por qué se fue Alexandra? ¿Qué está pasando? Ay mi amor, no le hagas caso Solo le dije que limpiara la habitación bien Lo hizo mal Y le dije que si no la limpiaba esta vez Y hacía sus deberes No traía más el niño ¿Es todo? Ay, no puede ser Ella es la cuarta persona de servicio Que contratamos este mes Y ya se va No nos dura ni una Ay mi amor Perdóname Pero tienes un ojo para contratar empleadas Solo vienen mujeres flojas Bueno, entonces ¿Me tocará contratar a una persona mayor? Las señoras son más dedicadas y responsables Sí ¿Mujer mayor? No mi amor Tenemos que seguir dándole oportunidad a las madres solteras Además ellas lo necesitan por sus hijos Bueno, sí Tienes razón Y como nosotros tenemos los recursos para apoyarlas Claro mi amor Tenemos que seguir dándole oportunidad a las mujeres jóvenes Que tengan fuerza Además las mujeres mayores se cansan en cada tarea que hacen de la casa Está bien mi amor Contrataré a alguien más Joven Está bien mi amor Al día siguiente Y bueno, ese sería tu trabajo Sí señora Hola mi amor Mi amor Qué bueno que llegas Mira, ella es Brenda Y es quien nos va a ayudar de ahora en adelante en casa Y ella es su hijita Nicole Como puedes ver Está muy enfermita Bueno Brenda Te quedas en tu casa Mi amor Terminale de dar las explicaciones De todo lo que tiene que hacer aquí en la casa ¿Sí mi amor? Y me voy porque ya se me hace tarde para ir al trabajo Ya mamá No te preocupes Ya mamá Hasta luego Bye bye Mucho gusto señora En verdad Créame que yo estoy dispuesta a hacer lo que usted me pide Necesito muchísimo este trabajo Me parece bien Pero ahora Empecemos por cambiarte de ropa ¿Sí? No me gusta que una empleada de mi casa Trabaje así Ven Sí señor Y enseguida ¿Entresamelo ahí? ¿El bombo, sí? Y enseguida ¿Por dónde voy? Aquí es la derecha Muy bien Ahora te indico Vamos a comenzar todas las mañanas Necesito que limpies el sofá Sé revisar No me gusta ver ni una partícula de polvo ¿Ok? Sí señor Muéstrame cómo lo haces No, no, no Tienes que hacerlo mejor Por abajo Ahí Más abajo Muy bien ¿Ves la diferencia? Está haciendo muy bien Ay qué bueno Pero lo voy a hacer mejor ¿Ah sí? ¿Y cómo? Así Tú solo compláceme Y vas a ganar un dinero extra Y aparte un buen sueldo No señor Usted se está equivocando conmigo Tranquila No te vas a arrepentir No señor Suélteme Yo no vine para eso Yo vine por un trabajo honrado Y para ganar el dinero Laudicamente Aparte Mi hija está aquí Por favor Ten un poco de respeto por ella Sí, sí No te preocupes por ella Sé qué hacer con los niños A ver niña Vamos a jugar algo Si ves cualquier persona Entrando por esa puerta Tienes que tocar esta trompeta Muy fuerte ¿Entendido? Sí, sí señor Está bien Ya que recibiste mis indicaciones Le voy a seguir mostrando A tu mamita a su trabajo ¿Ok? Ya venimos Vamos Por favor Por favor señor Yo no quiero hacer nada Yo no te estoy preguntando Además Te voy a dar dinero Después de complacerme Piénsalo Por favor señor No me obligue a hacer esto Se lo pido Yo no recibo un no Por respuesta No No, no, no Señor No me haga daño Por favor Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien Hola preciosa Hola Brenda ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Me fue muy bien señora ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Ay señora En verdad lo siento mucho Lo que pasa es que mi niña está muy enferma Y necesita dinero para comprar sus medicinas Y no tengo ¿Sabe qué? A pesar de los malos momentos Uno tiene que trabajar Pero En verdad lo agradezco mucho Por Por darme la oportunidad Ay Tranquila Por favor Brenda No te desanimes Tu hija Debe ser tu motor Para siempre salir adelante Mira que Hay mujeres como yo Que No podemos tener hijos En cambio Tú Tienes la dicha Y la bendición De tener este angelito contigo Yo sé que la situación Es difícil Pero Dios Siempre las va a bendecir Porque Son muy buenas Sí señora Tienes razón Ay Mira Mmm Ten 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 para tus gastos Y te voy a subir el sueldo ¿Sí? No te preocupes Muchísimas gracias señora En verdad Ay Y ahora por favor Prepárame algo de comer Porque Tengo muchísima hambre ¿Sí? Claro que sí señora Permiso Ya Eso Mi amor Te voy a traer un vasito de agua ¿Sí? Ya mi cielo Gracias Te dije que no ibas a recibir Nada de dinero Si no me complacen en todo Pero Pero señor Ese dinero me lo dio su esposa El que maneja el dinero De esta casa Soy yo Y punto Y si no vas a hacer Lo que te pido No vas a recibir nada Y créeme Que de mañana no pasas Cuando mi esposa Se vaya al trabajo Vas a ser mía Sí o sí Por favor señor No me haga esto Señor Pido Y tranquila Que depende de que tan buena seas Te devolveré el billete Y es mucho mejor Te daré más Al día siguiente Adiós mi amor Te cuidas Sí mi amor Que te vaya bien Gracias Señora Espere No se veía sin su desayuno Ay tienes razón Lo había olvidado Muchas gracias Brenda Permiso Que le vaya muy bien Ahora si vas a ser mía Ya sabes niña Lo que tienes que hacer Solo toca las trompetas Y entra bien ¿Ok? Vamos Tranquila pequeña No la hagas sonar Señora Es que usted no entiende Tengo que hacerla sonar A la trompeta Sí mi amor Sí mi amor Lo sé Lo sé Ya lo sé todo Esta vez Yo la sostén Yo la sostendré por ti Y punto Eres un degenerado Ni poco hombre Ni poco hombre Sabía Sabía muy bien Que tú estabas haciendo algo malo Pero mi amor ¿Qué haces aquí? No es lo que parece Cállate No te atrevas a negarlo Porque yo Ya lo sé Todo Bien Ahora si voy a comer Porque me da mucha hambre Antes de entrar a trabajar Señora Ayúdame por favor Cuando usted se va Su esposo quiere hacerme daño Por eso hace que los niños Suenen ese instrumento No me deje a solas con él Regrese por favor Se lo suplico No puede ser Seguro Alexandra Pero también fue víctima De este miserable Por eso fui a buscar a Alexandra Porque ella fue Una más de tus víctimas Y hubiera traído a muchas más Si no hubiera sido Porque tú las amenazaste Vas a pasar mucho tiempo En la cárcel Y yo me voy a encargar de ello Poco hombre Eres un degenerado Yo caí Porque me chatajeabas Con mis hijos Fui tan ingenuo Por necesidad Asqueroso Señor policía Lléveselo de una buena vez Mi amor por favor Tienen que escucharme Esto es un error ¡Lárgate! ¿Te vas a creer más a ella que a mí? ¡Sí! ¡Yo soy tu esposo! ¡Lárgate! Tranquila Ya pasó esta pesadilla Me lo voy a pasar mucho tiempo A la cárcel Y no te hará daño Muchas gracias Lamento mucho Todo lo que ustedes tuvieron que pasar Deposité toda mi confianza En ese mal hombre Y se aprovechó De que ustedes Eran madres solteras Sé que lo hicieron Por necesidad Tranquila Yo no tengo Ningún resentimiento Con usted Usted no tiene la culpa Bueno Yo me voy Brenda Yo sé que necesitas Mucho de este trabajo Y lo vas a tener Vas a seguir trabajando conmigo Y quiero que tu niña Siga viniendo aquí a casa Porque Ella alegra mi hogar Y aparte Quiero ver como Va progresando con su tratamiento Porque Yo me encargaré de cubrir Todos sus gastos De verdad señora Muchísimas gracias En verdad Se lo agradezco mucho Por ayudarme Sobre todo Por creerme Nunca abuses Del poder Humillando a los demás Recuerda que Las malas acciones Tienen sus consecuencias Y la vida Te hará pagar Con creces Todo el daño Que causaste